Hola, vos lo estás esperando en la puerta y él sale de la casa Sale Acción Que si me pongo serio, que si me voy rajando Me tiro a menos, estoy buscando Que si te digo todo Y me olvido de algo De alguna forma Estoy tratando Casi nadie sabe cómo soy Que alguna vez te falto Me confío Me falta Sin querer te quiero Sin querer te quiero Pero me voy volando Me voy volando Me quedo solo Aprendo y salgo Casi nadie sabe cómo soy Casi nadie sabe Casi nadie sabe cómo soy Casi nadie sabe cómo soy Nadie sabe cómo soy Nadie sabe cómo soy Casi nadie sabe cómo soy Casi nadie sabe cómo soy Casi nadie 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 Casi nadie